¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no me deja aquí a planina ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla nunca verá? Y ese fuego que quiebra con el trinento te convierte en fiera Tu mamá no abriga, sin cura sola, la media peleta Tu mamá no abriga, sin cura sola, la media peleta Tu mamá no abriga, sin cura sola, la media peleta Tu mamá no abriga, sin cura sola, la media peleta Tu mamá no abriga, sin cura sola, la media peleta Tu mamá no abriga, sin cura sola, la media peleta Tu mamá no abriga, sin cura sola, la media peleta Tu mamá no abriga, sin cura sola, la media peleta ¡Suscríbete al canal!